¿Cuántas lenguas maternas de la costa caribe posee Nicaragua? Una, tres, seis. Dentro de las seis lenguas de los pueblos indígenas, se encuentra el Miskito con presencia en ambas regiones, especialmente en el Caribe Norte. El Mayagna, que solamente es hablado entre la agrupación del mismo nombre en las comunidades indígenas de la Raac, especialmente en los alrededores de la Reserva de Biósfera de Bozahuasca. Seguido está el Ulgua, que se habla principalmente en la comunidad de Caraguala, Raac. El Rama es otra lengua indígena del Caribe Sur. En cuanto a las lenguas de los pueblos étnicos o afrodescendiente, está el Carífuna, hablado en Laguna de Perlas. En la comunidad de Orinoco, el inglés creole, con presencia en ambas regiones. En la comunidad de Orinoco, elاتliche рассказывado con secretos de la Saуда de Biósfera de Unión de Inglaterra. Primera de Perlas... Y glare con la